¿Te atreves a desafiar a Megamente? Esta ciudad es muy chica para dos supervillanos. Ah, eres un villano, sí. Pero no un supervillano. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¡La presentación! Los reto a ustedes a romper esta lata de soda al remojarla en este recipiente con agua. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé. Vaya, vaya. Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental. Juan Alfonso Carralero. Nacido el 11 de febrero de 1957, es un actor mexicano con una extensa carrera en doblaje. Voz de personajes entrañables, él es el fundador y director de Magic Voices. Hola chicas y chicos, les habla Juan Carralero, director de Magic Voices. Para invitarlos a que se inscriban en clases virtuales o presenciales. Y les voy a platicar un poquito de ello. Yo empecé en este negocio hace más de 43 años. Yo era actor de radio, no era tan famoso la cuestión del doblaje, no era muy bien vista. Lo hacían como si fuera lo peor para el doblaje, digo para actuación, como si fuera lo peor. Y cuando yo estaba haciendo radionovelas, me invitó Francisco Colmenero a mi primer trabajo de doblaje. Y me quedé en su grupo, afortunadamente fue una experiencia preciosa. Sí estudié actuación, tres años de actuación. Y tuve clases de doblaje también. Pero era una clase solamente al mes. En la Asociación Nacional de Actores, en Andrés Soler. Entonces la verdad, pues uno no aprendió. Aquí son clases presenciales y virtuales. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Presenciales y virtuales. Son 3 semestres para los virtuales y 5 semestres para los presenciales. ¿Cuál es la diferencia? El que la STPF les va a dar una certificación para los que están presenciales y deben cumplir 700 horas de trabajo. Entonces, por eso son 5 semestres. Que cumplen las 700 horas y les da la certificación, si ustedes quieren. Pero a partir, a partir de que ustedes empiecen a avanzar, es necesario esperar tanto en Magic Voices para poder hacer doblaje. Aquí en Magic Voices tenemos estudios profesionales. Muestro hacemos trabajos profesionales para diferentes compañías. Para que salgan al aire, ya sea en Argentina, en Netflix. Cuestión es así. Entonces, eso les sirve mucho a los chicos. Tengo más de 43 años, como les decía, en doblaje. Y dando clases más de 28 años. Siempre van a decir, bueno, ¿y cuál es su pasión hacer doblaje o dar clases? Son dos hijos diferentes, la verdad. Son dos cuestiones diferentes y las dos las valoro muchísimo. El dar clases me da mucha satisfacción porque ya tengo alumnos actualmente, bueno, desde hace muchos años, que ya son directores, ya me llaman a mí como actor. Y eso me da mucho placer porque los actores de doblaje van creciendo poco a poco y llegan a tener buenos puestos, a tener muy buenos papeles, incluso hasta dirigir. Y el que le llamen a uno que fue su maestro, pues es un placer para mí, la verdad. Es un placer ver a la gente que empecé a impulsar, que empecé a enseñarles lo que yo aprendí. Para que ustedes, a la hora que se enfrenten con la gente de doblaje, que se enfrenten ya a trabajar, no sea algo extraño. Estamos haciendo radionovelas, radionovelas virtuales. Los alumnos han escrito sus propias radionovelas y las mejores escogidas por los alumnos son las que se están grabando. Entonces, tenemos amplio margen porque no solamente queremos hacer actores de doblaje, queremos hacer actores para todos. Porque el alumno de un actor de doblaje, en este momento su servidor, yo trabajo en locución, yo trabajo en comerciales, yo trabajo en cine, yo trabajo en teatro, en todo. Y es lo que queremos para nuestros alumnos, que no solamente se encajonen al doblaje. El doblaje es precioso, sí, pero es una especialidad. Y es una especialidad muy difícil, yo creo que la más difícil de todas. Pero es muy importante que ustedes la tomen. Yo sé que a la mayoría que se inscribe, es que voy a tener clases de doblaje y quiero hacer doblaje porque yo hago voces. No, van a ver que no es hacer voces, sino es hacer personajes. Eso es lo que yo les digo y es lo que he aprendido durante la vida. El príncipe de rap, su voz no tiene nada que ver con la voz en español de Juan Carraguero. Fue la interpretación, fue el personaje la que me hizo cuando hice el casting, que saliera así y les gustó. Entonces no es la voz, no hay que imitar la voz, el tono del actor original. No, hay que crear, sí hay creación dentro de esto. Y yo les recomiendo ampliamente Magic Voices porque aquí tratamos a los alumnos como profesionales. Los maestros todos son profesionales, todos trabajan al 100% entre semana. Incluso trabajamos, hacemos doblajes sábados y domingos si es necesario. Y todos, todos, todos tienen mucho empeño y mucho amor por enseñarles. Por eso Magic Voices ha crecido bastante hace año y medio que empezamos. ¿Por qué puse mi escuela? Porque yo quería que una escuela tuviera sus propios estudios de doblaje. Y al fin pude. Y entonces, por eso, para darles la oportunidad a la gente. Porque actualmente, ¿cómo se reportan? ¿Cómo se reportan? No dejan ir a reportarse a los que son más avanzados, a los que ya tienen algo de experiencia en esto, más de dos años en la carrera. No pueden ir a reportarse. Pero aquí en Magic Voices sí se reportan porque nosotros, los maestros y los directores, los reportamos con los que dirigen. Los virtuales van a aprender mucho porque actualmente, ok, sí es más difícil, les digo, porque para reportarse tienen que hacer su demo. Pero les va a servir mucho para hacer comerciales. Pueden hacer podcast y esto les va a servir. Las clases les van a servir mucho. Y además ya se puede hacer doblaje virtual. No es tan fácil. Actualmente en el 2021 todavía hay un poco de desfase por el internet en cuestión de velocidad del sonido. Ustedes grabarán una velocidad allá y llega a México en otra velocidad. Entonces, hay ciertos arreglos que nos limitan, pero nos sirven muchísimo. Los mismos maestros presenciales les dan las clases virtuales y los tienen activos siempre. Damos clases para toda Latinoamérica. Entonces, eso es lo que puedo decirles. Muchísimas gracias.